Chiclana acogerá esta semana la segunda edición del Festival Internacional de Tango, que se desarrollará desde el jueves y hasta el sábado, alternando varios escenarios de la ciudad, como el Teatro Moderno, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, el Mercado de Abastos, la Plaza de las Bodegas y otros lugares del centro urbano. Las entradas para los espectáculos en el Teatro Moderno pueden adquirirse a través de ticentradas.com o la taquilla del propio teatro, mientras que el resto de actividades serán gratuitas. Así lo han anunciado la Delegada Municipal de Cultura, Susana Rivas, el coordinador de la Casa de la Cultura, Juan José Tellez, y la representante de la organización, Elena Rébora. Queremos que definitivamente empiece a estabilizarse un festival que esta vez va a contar también un poco más con presencia en la calle, porque el año pasado también, precisamente por motivos de pandemia, nos vimos también un poco más restringidos. Este año ya es diferente la situación y también, pues bueno, pues queremos que la ciudadanía también participe. Va a ser un festival mucho más activo en el que se va a dar cabida también a presencias internacionales del mundo del tango, pero también acercar a la ciudadanía, no solamente con bailes en la calle, con la milonga, para que vayan acercándose un poquito más, sino también vamos a contar, como el año pasado, con una presentación de exposiciones también, de, como no podía ser de otra manera, de Carlos Gardel y luego, bueno, pues vamos a tener también tango, no solamente en el teatro, como el año pasado, sino que lo vamos a llevar a otros espacios, como es el vino y la sal, y también a la calle. Que en esta ocasión mantiene el marchamo de internacional, porque la mayor parte de los músicos que participan en el festival provienen, muchos de ellos, de Argentina, de Uruguay, pero también de otros países y, sin embargo, también incorporamos un factor local. En este caso, contamos con Pillina, una chiclanera que lleva años aquí impartiendo clases de tango y que va a ser de DJ en la exhibición pública de danza que tendremos el sábado en la plaza de las bodegas y de la que ahora, con el resto del programa, nos hablará Elena. Vamos a tener un aperitivo el jueves con la proyección de la película Pichuco. Es un documental espléndido sobre Aníbal Troilo, donde participan algunas de las mejores voces del tango y acompañando a todo ello una exposición fotográfica sobre Carlos Gardel, que nos aproxima la figura del cantante emblemático, del cantante y creador emblemático del tango a escala mundial. Por cierto, tendremos entre el elenco amplio del que ahora nos hablará Elena, tenemos dos campeones mundiales del tango en dos ocasiones consecutivas. El tango no es un deporte olímpico, pero debiera serlo. Chiclana con esta segunda edición del festival ya pertenece, forma parte del mapa internacional de los festivales de tango. Argentina y la Asociación del Tango en Buenos Aires ya tienen en cuenta que este es uno de los festivales internacionales del tango en España, pues de consideración importante por los artistas profesionales de primer nivel que pasarán por aquí los años anteriores y los próximos años. En esta ocasión tenemos una programación central que será en el Teatro Moderno a las 8 de la tarde, tanto el viernes como el sábado, y este año debido a que la pandemia se ha suavizado, como bien decía Susana y Juan José, se van a hacer varias actividades paralelas en torno a la ciudad, gratuitas. En lo referente a la programación, este ciclo musical arrancará el jueves 26 a partir de las 19 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, con una exposición sobre Carlos Gardel y la proyección de la película Pichuco. Se trata de un documental de 82 minutos de duración dirigido por Martín Turnes en torno a la vida y el legado de Aníbal Troilo, a quien llamaron Pichuco y sobre cuya trayectoria reflexionan Javier Coen, Horacio Ferrer, Leopoldo Federico, Juan Carlos, Baglietto, Adriana Varela, Raúl Garelo, Walter Laborde, Luis Salinas y Antonio Tarragorros. Al día siguiente a las 20 horas en el Teatro Moderno, Le Tango Noir, con Rosa Laramburu, al acordeón y la voz de Gustavo Charles. Ofrecerá su versión mestiza del tango entreverado con la chanson francesa y el cabaret, que subieron por primera vez a escena en 2010. Como colofón de esa primera jornada, Tango en Movimiento ofrecerá un espectáculo completo de las tradiciones del tango, con el Bandoneón de Walter Hidalgo. A la misma hora del sábado, como clausura del festival, solistas del tango reunirán la danza de Eder Burrer y Sabrina Nogueira, con tours, profesionales por América, Europa y Asia, con el piano de Juan Esteban Coachi, la voz de Mariel Martínez y el violín de Virginia Leonhardt. Como actividades paralelas, el viernes 28, tras la función en el teatro, en el restaurante Maridaje tendrá lugar un encuentro con los artistas y al público que quiera sumarse a la cita. El sábado 28, el tango volverá al centro de interpretación del vino y la sal, en una sesión matinal a las 12 y media, con el quinteto Pucci Tango y la voz de David de Gregorio. Una hora después, este mismo sábado, tendrá lugar una performance tango dentro del mercado de Chiclana y, a partir de las 14 horas, un baile popular en la plaza del mercado, actuando como DJ Piyina, profesora de esta tradición, Patrimonio de la Humanidad en Chiclana. Antes, a partir de las 11, tendrá lugar clases de tango, danza en el teatro moderno. Piyina y Manuel conducirán a los principales, mientras que a las 18 horas y en ese mismo espacio, los campeones mundiales Cristian Palomo y Melissa Saki se centrarán en los avanzados.